Señores, miren esto como se moja, miren esa cama, llena de agua, las familias de aquí se han tenido que trasladar, miren esto, ustedes creen que esto es justo, miren, toda mojada, miren la condición de esta familia, esto, Dios mío, ya esto es demasiado, miren ese bebé, Dios mío, hasta cuándo, ayúdenos por favor, esto es lo último, esto es un niño recién nacido, miren esa muchacha y él se nos desmayó dos veces de los dolores que tiene, porque está con su esposa y una cesárea, hasta cuándo, por favor, miren lo que tuvieron que armar ellos para poder estar en esa esquina, porque el agua les entra por abajo, ya no damos más, ya no damos más. En condiciones infrahumanas, en pequeñas tiendas y sin medidas sanitarias se encuentran centenares de cubanos en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, situación que se ha visto agravada por las intensas lluvias en el campamento donde conviven mujeres, niños, embarazadas y ancianos. Miren esta señora, una adulta mayor, con asma, enferma en este lugar, hasta cuándo le pedimos al mundo entero que nos ayude, no damos más, miren que área de los niños, díganme si a ustedes no les toca el corazón, porque yo no puedo dejar de llorar, Dios mío, esto es muy fuerte. Los migrantes señalan que ACNUR les ha dado la espalda, mientras que la agencia dice haber cumplido con lo establecido, y asegura que con los recursos que cuenta, ha asistido a los cubanos, en su mayoría solicitantes de refugio. Estamos presos con mujeres y con niños, es lo que está pasando aquí. Nos hablaron de comida, nos hablaron de almuerzo, ayer nos dejaron sin desayuno, sin almuerzo y sin comida. Mujeres, niños, hombres, adultos, todo el mundo. Voceros del campamento dijeron a Radio Televisión Martí que necesitan ayuda de emergencia, sobre todo leche para los niños y medicamentos para diabéticos e hipertensos, así como ropa de cama. Yo Andy Castañeda, Radio Televisión Martí.